Esta prueba aplica para bujías de carro y bujías de moto, también para bujías normales, bujías de platino y bujías de iridio. Para realizar la prueba de resistencia necesitamos unos conocimientos muy sencillos, como por ejemplo saber que la resistencia de una bujía va de los 3000 a los 7000 ohms, o lo que es lo mismo, de los 3 a los 7 kilo ohms. Si la resistencia baja de 3000 ohms o 3 kilo ohms, está mal, y si sube de 7000 ohms o 7 kilo ohms, está mal. También estará mal la bujía si te da una resistencia de cero, o si te aparece en la pantalla de tu multímetro un 1 o una OL fijos. Para esta prueba también necesitamos saber que esta parte de la bujía se llama terminal, y esta parte de la bujía, esta que está aquí, se llama electrodo central. Entonces vamos a medir la resistencia entre la terminal y el electrodo central. Al medir la resistencia, debemos de tomar en cuenta que para medir resistencia no hay polaridad. Esto quiere decir que con las puntas de nuestro multímetro podemos medir entre la terminal y el electrodo central, de esta manera, con las puntas así, o con las puntas al revés, y es exactamente lo mismo. Para medir la resistencia de nuestras bujías, vamos a poner el selector en la escala de 20 kilo ohms, o lo que es lo mismo, 20.000 ohms. Aquí ya tenemos preparado nuestro multímetro para realizar la medida. Vamos a probar primero esta bujía Acedelco, que es de automóvil. Lo único que voy a hacer es poner las puntas entre la terminal y el electrodo central, pero sin tocar la bujía con los dedos. Nuestras puntas deben de estar sostenidas por la parte plástica y hacer contacto nada más con las partes de metal entre la terminal y el electrodo central. Entonces, vamos a hacer este contacto, sin tocar las piezas metálicas. Punta negra en el electrodo central y la punta roja en la terminal. O puede ser al revés y es exactamente lo mismo. Y veremos una medida de 4.48 kilo ohms, o lo que es lo mismo, 4.480 ohms. Lo que está entre 3.000 y 7.000 ohms. Esta bujía de carro pasa la prueba. Ahora vamos a probar esta bujía de motocicleta o de moto. Es marca Autolite. Y vamos a realizar exactamente el mismo proceso. Aquí la diferencia en la bujía de motocicleta es que el electrodo central es más pequeño y en la punta tiene como un taponcito. Vamos a retirar para que sea más fácil la medición. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Poner las puntas, una en el electrodo central y la otra en la terminal. Se hará de la misma manera. Punta en la terminal y la otra punta en el electrodo central. Debe ser de esta manera, puede ser de esta manera o al revés, igual que la otra. Y nos debe de dar la misma medida. Y en este caso, vamos a ver de cuánto es. En el caso de la bujía de motocicleta es de 6.230 ohms o 6.23 kilo ohms. Es lo que está entre 3.000 y 7.000 ohms. Si se fijan, esta bujía también pasó la prueba.